¡Bendiciones! Y gracias a Dios por estar una vez más con ustedes a través de la pantalla. Ya iniciamos con su programa Más Que Dos. Vamos a disfrutar el contenido que tenemos hoy para todos ustedes. Gracias por el favor de su sintonía, por estar siempre ahí con nosotros. Ahora pasamos con mi querido amigo Francis. Hola Francis. Hola, ¿cómo está Kenia? Placer de nuevo estar aquí como cada semana en su programa Más Que Dos. Hoy tenemos una presentadora invitada. Si la trajimos contratada en dólares, le vamos a pagar. Ella es Agneris de León, la nueva conductora del programa Más Que Dos. Un aplauso para ella que pase por aquí. La uso para mi querida compañera, mi querida compañera, ¿cómo es Agneris de León? Oigo, ¿cómo me van a decir hoy? La doctora. No, usted ahora es Agneris de León cuando usted está en el segmento, la doctora. Exacto, Agneris, tampoco así. Yo estoy más que feliz y contenta de estar en la familia Más Que Dos. Porque nada más, no tenemos el segmento de odontología, no actuamos, también nos ponen a presentar. La escuelita Más Que Dos. Sí, bueno, a ver me dicen, ven acá, pero tú tienes unos fuetes ahí, de que los mujerones, de que los fuetes. ¿Los fuetes? Sí, los fuetes. Yo esos fuetes, ¿dónde te lo sacaste? Yo de su casa. Qué bien. Bueno, esto es Más Que Dos. Yo soy Aguilucha, ¿sí? Pero yo vine de muchos colores. Ella está vestida hoy, casi por ahí se acerca, en octubre, la temporada de pelota. Que vayan viéndolo con el cantante para acá. Sí, ya Agneris se está parando, ya vino con su controversia, ¿viste? ¿Qué es Kenia? Aguilucha. Aguilucha, sí, Kenia Aguilucha. Que vayan viéndolo con el liceita. Ese color, me acuerdo, una vez Kenia vino vestida como azul, como de azul. Amarillo, no, yo vine amarilla, de Aguilucha. Sí, pero una vez tú viniste con un pantalón, yo creo azul, sí. Entonces nosotros estábamos relajados, ¿por qué no? La macota. Ay, Dios mío. Ya van por la tangente. Bueno, pero eso es más que dos, ¿y ustedes? Nada, dándole las gracias a Dios por estar en sintonía con ellos, con ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Bueno, hoy vamos a ver ya de lo que viene para la nueva temporada, que ya la tenemos ya, pero hemos tenido un inconveniente. A mí se me trabieran los bumpers, no pude tirarlos hoy, porque la memoria se me perdió, pero yo sé que va a salir, porque yo la voy a encontrar. O lo voy a tirar de nuevo, el bobo bumper, para el inicio del programa, ustedes lo vieron ya. Hoy tenemos el candidato, o los candidatos, y algunos segmentos, que no voy a decir, vamos a estrenar un segmento de una chica que está en la calle, se llama Gina Toon, cubriendo una cosa. Ahí vamos a ver, ella se fue al mercado de la pulga, y vamos a ver qué ella va a comprar con mil pesos. ¡Guau! ¿Mil pesos? Con mil pesos. Una gorra. Bueno, pero eso lo vamos a ver en breve. Así iniciamos su programa Más Que Dos. Y continuamos con el desarrollo de Más Que Dos y la alegría que nos caracteriza. Ahora vamos a estrenar un nuevo segmento que se llama Gina Toon en las calles. Veamos. Hola, fabulosas y fabulosos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Gina Toon y hoy me encuentro aquí en la pulga, donde voy a comprar de todo con mil pesos. De todo, o sea, voy a llenar mi clóset con mil pesos. Así que vamos a ver qué voy a comprar. ¿Está barata la ropa aquí? Claro. ¿A cómo me hagas por el chesito? A peso. ¿A peso? ¿Cómo me llevas mucha ropa? Claro, dame eso mil pesos. ¿En cuánto lo dejas? No, un y medio es mucho. Te voy a dar cincuenta. Oh my God. ¿Miren qué belleza? Claro que sí. Este me lo llevo. Este sí. ¡Fabulosas y fabulosos! Concluimos y entonces vamos a mostrar la ropa que compramos. Gastamos como mil doscientos pesos. Ahora vamos a ver si valió la pena la inversión. ¡Fabulosas y fabulosos! ¡Fabulosas y fabulosos! ¡Fabulosas y fabulosas y fabulosas! ¡Fabulosas 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 y fabulosas! ¿Saben a mí? Este regreso a clases está de todo con Plaza Lama. Cada sábado, a partir de las 8 de la mañana, por el canal de las noticias N16. Y como estamos en política, ahora en el segmento que viene a continuación, vamos a ver los candidatos. Cuando yo sea presidenta, en mi gobierno a los hombres los mandaremos a freír tusa, con lo que ustedes saben. Sí, esa es la frase favorita de muchos, pero cuando yo sea presidente, las mujeres las mandaré a chapear. Eso es lo que los hombres dicen de las mujeres, pero cuando yo sea presidenta, eso se va a acabar, porque a ellos lo pondremos de destropajo. Así es que los políticos tratan a sus seguidores de destropajo, después que suben al poder, pero como yo soy un candidato diferente, a mi gente la trataré. Como una basura, claro. Ese es el lema de los hombres, tratar a una. Por eso quiero ser presidenta de este país, para demostrarles a los hombres que nosotras somos... Una porquería. Eso es lo que son los candidatos, que no saben valorar a su gente, que lo apoyó, pero le aseguro que cuando sea presidente a mis seguidores, podrán ir al palacio y lo voy a recibir... Con una patada en el trasero. Así es que hay que darles a estos corruptos que quieren beneficiarse del gobierno. Por eso cuando yo sea presidenta, trabajaré para que los pobres sean... Más pobres. Eso es lo que ellos quieren, que el pueblo sea más pobre y ellos más ricos. Desde que yo tome posesión como presidente, a esa gente lo guindaremos por... Por su parte, sí, sí, por su parte, porque si el pueblo pone de su parte, no dejaremos que esos candidatos dirijan el futuro de nuestro país. Ya me despido de todos recordarle que yo seré la próxima presidente de todos ustedes. Y les aseguro que ustedes... Caerán presos. Todo eso que despalquen una institución lo meteré preso. Con esto me despido de todos ustedes y síganme en el programa Más que Dos. Que felices estamos de estar otra semana más en los tips odontológicos de Más que Dos. Su doctora de León como cada semana por dos años consecutivos. Hoy que tenemos nuestra bella presentadora, Kenia. Sí, porque yo tengo varias inquietudes. Y tú sabes que a mí me encanta indagar en cuanto a la dentadura se trata, porque he aprendido mucho con usted, doctora. Yo quiero saber, ¿por qué cuando uno se hace un endodoncio o tratamiento de canal, que también le decimos así, uno pierde piezas dentales? La pregunta, uno pierde piezas dentales. Siempre, o sea, lo que más vemos cotidianamente es que después de un tratamiento de canal o endodoncias, se fracturan las piezas. Porque el odontólogo debe colocar un perno, ya sea de fibra de vidrio o de metal. También se le coloca para cubrir una corona dental. Eso se prevé antes de. Casi siempre no suele pasar, porque con una obturación simple no llega a la fractura. Pero de un 99%, o sea, un 50% de la endodoncia hay que colocarle una protección, porque casi siempre terminan en fractura. También tengo otra pregunta que me tiene un poquito inquieta, porque me dijeron que yo me tenía que sacar una muela, hacerme una cirugía. Entonces, eso me tiene preocupada, porque las personas hablan mucho, pero yo se lo voy a preguntar a usted, que es la que sabe. ¿Por qué razón cuando uno se hace una cirugía mayor en la boca, uno pierde el gusto, el sabor? Usted sabe que se le coloca medicamentos. O sea, en este caso se le pone un anestésico. Por ahí pasa mucha inervación, muchos nervios, muchos vasos sanguíneos. Y suele pasar que por un momento usted pierda la sensibilidad. Simplemente en varios días, usted tomando agua, puede también administrarse el complejo B y diclofenato. Y en los pocos días usted va a volver a recuperar su sensibilidad. Por eso no se me asusten, es algo normal que pase. Ahora, si pasa un tiempo más prolongado, después de un mes, entonces usted va a donde sea especialista y tratan de manera más profunda el caso. Pero lo más cotidiano es que esto en los días pase, 10 días, los 15 primeros días. Así que desde más que dos, los tips odontológicos de esta semana. Y seguimos en su programa Más Que Dos. Hemos visto ya parte de lo nuevo que tenemos en nuestro programa. Y faltan más cosas que ya la próxima semana ustedes van a ver. Más cosas no, más segmentos. Lo dije mal, pero no importa. Iván Dufruy dice que la tele es realidad. Ahora estamos en el segmento del tema. Pero hoy vamos a tratar un tema que a diario lo vivimos. Se ha comentado mucho. Pero a mí me motivó un video que hizo una cadena española. Donde se ve la persona en la calle. No es cámara secreta, pero se ve como si fuera una cámara secreta. Cuando yo lo recibí, yo pensaba que era eso, que era una cámara secreta. Y bueno, una broma, cuando veo el desarrollo del video es la persona van caminando por la calle y van atentas al celular. Una persona se caen, otra chocan con algunos objetos en la calle. Y así, en fin. Entonces, yo sé que nosotros toditos somos maniáticos porque eso es como algo creado no sé por quién. Hay mucha gente que dice que eso es creado por el espíritu malo, como dicen, o el pájaro malo. Pero, no sé, hay que ver cómo uno va cambiando esas cosas. Yo sé que hay gente que tiene a veces ansiedad y le coge con una cosa, o le coge con el chateo, o le coge... Yo no sé, vamos... Cuando le dije a usted, doctora, del tema, bueno, a mí, usted es muy adicta al celular. Tengo que confesarlo, uno no puede ser hipócrita. Porque a veces tenemos temas de chelcha, pero hoy ya vamos un poco más serio. Algo en serio, y algo muy peligroso. Y que casi lo hacemos. Aunque es penado, ya que es un poquito de ley, es algo muy penable. O sea, es punible. Eso está usando el celular. Y más ejemplo cuando usted está guiando. Usted no sabe... Hay una imagen que en breve vamos a ver, una chica va conduciendo y se ve cuando la bolsa de aire, porque sufrió un accidente, y ella queda así. Y usted no sabe cuál, qué golpe también que lo ha sufrido. ¿Cuál es el peor de golpe? El golpe que usted se da, o sea, cuando choca el vehículo o cuando esa bolsa de aire le da el golpe. Porque eso duele. No sé si usted le ha tocado la... No, no, yo gracias a Dios he tenido a él, pero no así. Si no, te mata el impacto, te mata el impacto de la... De la bolsa del aire. Sí, 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 a mí que me ha tocado así. Entonces, en el segmento, vamos a tomarlo para orientar a esas personas que lo están haciendo ahí, que lo están viendo en su casita, o donde quiera que esté pasando el programa. No hagan eso, por el amor a Dios. Y también, por ejemplo, siempre suele pasar que uno cuando va a manejar, exclusivamente estoy hablando en el área de manejando. O sea, usted siempre le dice a alguien que usted está hablando, estoy manejando, no escriban, no llamen, dele un tiempo prudente. O sea, sea lo que sea, den un tiempo prudente, porque hay gente sosobrita. No es solamente que usted quiera responder, hay gente también que te atacan y tú tienes que responder. Sabiendo que estás manejando, tienes que responder. Y usted sabe que está manejando una vida, tanto la que va manejando, quien esté dentro del vehículo y la de su alrededor. O sea, debemos tener un compromiso tanto personal como social. ¿Kenia? Sí, yo, este video me llamó mucho la atención, porque sé que han pasado muchos accidentes muy trágicos, por medio que uno no respeta, cuando va manejando, hablando por celular y esto. Han inventado muchos aparatos para eso, no sé si tú te has dado cuenta, que uno lo pone en el cristal y puede grabar, para evitar ciertos accidentes, pero como quiera, tú desvías tu vista. Bueno, en Japón hicieron una calle o una vía que es para los chateadores, en Japón. Hicieron una calle, una vía, repito, que es para los chateadores, por eso mismo. No, aquí van a hacer entonces el país entero. Bueno, pero vamos a ver el video, vamos a ver el video y luego seguimos comentando otro video motivacional de un padre que todo el mundo llega a comer y nadie le hace caso y él por estar con el chateo. Pero primero vamos al que dije de la cadena española. Adelante. 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 Bueno, ya vimos ahí, ya como dijimos hace unos minutos, todo lo que pasa cuando está en la calle con el chateo. Yo mismo en la calle casi no chateo porque digo estoy en la calle porque también hay que cuidarse de los delincuentes. Aunque usted tenga un aparatico, un maquito, lo que sea, ellos como quieran o se lo llevan, lo dejan a uno así y por eso. Así es, lo que hay que concientizar a las personas para que no sigan... No, yo creo que eso no... Muy buen video, a mí me gustó, me llamó mucho la atención. Eso es igual como el tema del feminicidio, que por más que se oriente la cosa, a diario pasan cosas. Ahora reciente pasó también con un señor de San Pedro de Macorís, su esposa y todo eso. Una casi colega abogada, o sea, alguien muy competente. O sea, lo peor de este caso y lo que se ha hablado y lo que se está cuestionando es que es una persona que no denunció, porque básicamente el problema que tenemos es que las mujeres, nosotras denunciamos y por amor retiramos la denuncia. Y entonces ahí pasa el círculo de la violencia que decimos en derecho. No, pero según vi en las redes y las noticias que él, porque tenía mucho dinero, ella no retiró nada en realidad, porque tenía mucho dinero, pudo salir algo así. Me refiero a ejemplo que las personas comunes, las mujeres comunes, lo que más en eso es ir, solicitar una orden de prisión o acusarlo. Entonces por amor, después varios días fuera en la casa, o sea, van y retiran la denuncia porque se arreglaron, pero después ahí viene el círculo que se la llama en derecho. Bueno, estamos hablando de eso, porque caímos en ese tema por la concientización de la persona. En el caso de ella, no fue así, y mire como quiera, qué destino iba a seguir pasando, qué mala educación, qué dolor. Usted se imagina que usted pase el día entero trabajando y usted llegue aquí donde estamos nosotras, porque ni caso, o sea, no llegó nadie. Por estar con un celular o una cosa. No, hombre, que no. Por estar con un celular perdiendo vidas. Exacto. Bueno, pero esa es la vida, y mientras más moderna es la vida, más peor es la vida. Porque antes la gente no tenía ni esos bojucos ni nada de esto, y vivían felices. Así es. Y ahora di que viven felices, pero siempre mueren por depresión o por lo que sea. ¿Usted qué es más viejo que nosotras dos? No, 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 no. Díganos algo. Diga que yo jugué bola con Matusalén, no importa. ¿Usted era más feliz con los guayayelos de antes? No con los guayayelos, yo era feliz con un vasito, que no sé si Chuleta se acuerda, tú no eres tan viejo, Chuleta. No, 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 no. Con un hilo, un primo mío se ponía una esquina, yo me ponía. Y eso sí, no se comunican. Ay, no, me preguntaban los guayayelos. No comunicábamos. Perdón, Kenia, no comunicábamos, porque yo le decía, y después cuando él iba hablando, yo me lo ponía aquí y se oía lo que él decía. Es que esos eran los guayayayos de antes. Los guayayayos de antes. Eso es lo que te estoy diciendo. Como estamos en política, yo voy a, no sé si se podrá decir eso, pero ejemplo, mire, hace un tiempo, cuando no existía la computadora, me acuerdo yo que en el momento, yo creo que fue Lionel que introdujo eso de lo del sistema y la computadora, me acuerdo que lo criticaban, igual como hacen todos en este país, que todos lo critican. Me acuerdo tanto que criticaron cuando trajeron la computadora, que esto. Entonces, ahora somos zombies de la computadora, del teléfono, de la red. O sea, es que no hacemos nada. O sea, hasta uno mismo. No, pero es verdad. El día que yo no tengo, si no tengo internet, estoy enfermo. Pero es que llegan los pacientes y usted está en su escritorio atrás y si no, ve la red, el Facebook, no sé qué, dice la secretaria, los pacientes. Así ahora mismo, dígale que estoy lavándome la mano. Mentira, el celular. O sea, de por Dios, zombies. O sea, hablando honestamente, no podemos seguir así. Así es. Hay que concientizar. Bueno, yo creo que aunque se concienticen, eso no va a pasar de que la gente coja concientización. Porque la tecnología y la globalización le está ganando la batalla a la humanidad. Una vez se dijo, se decía que iban a utilizar personas, robots, que iban a hacer robots, que iban a sustituir a los humanos y ya está pasando eso. Lo estamos diciendo como a modo de checha. No, yo lo estoy diciendo de verdad. De verdad, de todo corazón. Pero hasta han inventado muñecas que usted tiene relaciones. Sí, hay un club en España de muñecas. De muñecas, sí. Ya lo sabe, yo lo vi eso en internet también. De muñecas. Yo te pina, doctora, de una muñeca. Yo espero que esa muñeca, si le den el calorcito que le dan. Yo lo que quiero saber es si es verdad que eso se siente igual que una mujer. Ese calorcito que es verdadera. Si algún patrocinador quiere patrocinarme una muñeca, yo lo acepto. No, pero es para ver, para ver. Y cara que son. Sí, por eso es que digo un patrocinador. Y así tú te extrañas. No, no, yo no estoy así. Sí, porque hay que probar lo que se sabe. Pero es del programa, por Dios. Señor, el segmento iba serio, pero ya usted sabe. Tuvimos que. Si algún patrocinador le quiere patrocinar una muñeca, es para probar si es verdad que se siente igual que una mujer. ¿Cómo? O ella le dice papi, mami o lo que sea. No, no dice nada. Hay pieza, sí. ¿Piezas? Sí. Como la mujer y asmática. Algo parecido. Dice, me he hecho que no. ¿Cómo así me he hecho que no? No, no. Y eso porque todo lo no. Pero entonces. No, es como una gelatina. Pero ella tiene que decir algo, digo yo. No. No, yo no, no dicen nada. No dicen. Pero hay muchas que hablan. Algunas. ¿Tú crees? Porque yo está con una cosa mejor, me digo papi, yo mismo. Oye, tienen cajido y sonido. No, la maquillita tatuizada. No, lo que pasa es que a ti te tocó ver una muda. Ah, eso fue. Ah, era muda esa. Era una muda. Esa que son así, solamente para la mañanita. Para la mañanita, sí. Que no hacen bulla ni nada de eso. Ok. La muda. Entonces, yo quiero. También hay como unos traseros que lo venden también igual. Porque es la modernidad y todo eso. Ah, sí, también. Es verdad. Pero eso ya es un tema que lo vamos a realizar después. Vamos a seguir con el programa. Porque hemos visto ya parte de lo que es la nueva temporada de Más Que Dos. Seguimos. Bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado lo nuevo que hemos presentado en el día de hoy. La próxima semana vamos a tener un segmento que a mí me gusta. Que es de un señor que tiene su invitada, a Doña Tercia. Pero eso es la próxima semana, en la nueva temporada. Es un segmento que ustedes lo van a ver cada 15 días. Aquí, un señor que da su opinión y todo eso. Y Doña Tercia. Pero eso es la próxima semana que ustedes lo van a ver. Bueno, yo le doy paso a Kenia para que despida. Y a nuestra conductora invitada en el día de hoy, Agneris de León. Adelante. Dándole las gracias, Agneris, por haber estado con nosotros también en el día de hoy. Esperamos que se repita la visita, que venga como conductora y todo eso. Gracias, Agneris, por haber estado con nosotros hoy. Aunque siempre estás tú con nosotros, porque tiene tu segmento de odontología, el cual yo siempre digo que he aprendido muchísimo sobre eso. Y gracias a ustedes por haber disfrutado de Más Que Do y por estar con nosotros siempre en sintonía. Recordándole que siempre tienen una cita con nosotros aquí en Más Que Do. Muchas gracias. ¡Los amo! Mejor que se callen ¡Oye mi guasso! Que no tienen calle ¡Suscríbete al canal!